¿Sabías que el pasaporte del jugador es uno de los documentos más importantes? No sabías. ¿Sabes qué es el pasaporte del jugador? ¿Y sabes para qué sirve? Quédate que en el siguiente video vamos a hablar de ello. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sebastián González, abogado experto en Derecho Deportivo, y hoy vamos a hablar del pasaporte del jugador. ¿Qué es el pasaporte del jugador? Es el documento en donde se encuentra la información del jugador, como nombre, nacionalidad, edad y fecha de nacimiento. Un jugador debe tener pasaporte desde los 12 años según el reglamento de transferencias de la FIFA. ¿Y para qué sirve? Sirve para tres cosas. Primera, saber en qué club o clubes ha estado inscrito el jugador. Segunda, saber en qué momento el jugador pasó de ser jugador aficionado a jugador profesional. Tercera, es la prueba más importante para la FIFA y las federaciones al momento de solicitar la remuneración o indemnización por derechos de formación. Si tú eres entrenador de fútbol o eres formador de jugadores, debes tener presente lo que mencionamos con anterioridad. Y además de esto, si tu escuela de fútbol o tu academia de fútbol no es un club deportivo, debes constituirlo como club deportivo. Si no lo has constituido o no sabes cómo constituirlo, no te preocupes, te dejo acá en la etiqueta que te va a salir arriba el video de cuatro pasos para crear tu club deportivo. Si quieres aprender qué son los derechos de formación y los derechos económicos, a mano derecha te dejo el video de derechos de formación versus derechos económicos. A este lado te dejo el botón de suscribir. Suscríbete, suscríbete a este canal. Somos Deporte, es momento para que tú seas un crack. ¡Vamos!